Hola, muy buenos días tengan todos los seguidores de Inversiones Cered. Para hoy viernes 4 de agosto les tengo dos regalitos especiales que espero que tengan el mismo éxito de los regalitos anteriores, como lo fue el ratón y la iguana. Para hoy vamos a empezar con la rana. Bueno, seguimos con el león, luego la gallina, el cochino, el venado, la ballena y mis dos regalitos especiales son el ratón y el toro. Espero que tengan mucho éxito con esos dos regalitos especiales que siempre me sorprenden a mí misma.